El ciclo de charlas que estuvimos haciendo a lo largo de este 2020 para Fundación Vía Libre y tenemos un tema que particularmente es casi la esencia de la Fundación que tiene que ver con la cultura libre, para eso hoy invitamos a Franco Giandana que él es miembro del Comité Ejecutivo Global de Creative Commons y desde ahora y durante todo el próximo año va a estar participando del proyecto de la Fundación Vía Libre, para el Frida, que ya contaremos mejor, no voy a espoilear nada y con Barbie Couto que ya es editora de ediciones de La Terraza y miembro de Libre Base además de comunicadora social. Bueno, primero gracias a ambos por participar, por haberse sumado con Endus. La idea de la charla de hoy es hablar por un lado de lo que son las ediciones libres o de lo que es la cultura libre desde lo que son, lo que significan las licencias libres y particularmente el proyecto de lo que son las licencias creativas y cómo funciona, de qué se trata para aquellos autores y autoras de lo que sea, ya sea en este caso particular vamos a hablar de ediciones literarias o de ensayos, lo que sea para autores que escriban, pero puede ser para músicos, músicas, para cineastas, para cualquier creador cultural que quiera licenciar sus obras con una licencia libre. Para eso Franco va a ser el primero que va a estar exponiendo con nosotros. Franco, contanos un poco de qué se tratan las licencias libres para quienes no las conocen y particularmente, bueno, qué significa una licencia creativa, cómo, qué se hace con eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a la Fundación Mil Libres por la invitación, también a quienes nos estén viendo por YouTube. Me toca un poco hacer un resumen en 10, 15 minutos de esto de las licencias libres, flexibles y un poco de las licencias Creative Commons y la verdad es que no es trabajo sencillo, pero vamos a intentarlo. Lo primero que quisiera hacer es introducir el caballito de batalla que llevo siempre a este tipo de charlas, que es un poco desmitificar esto del copyleft, ¿no? ¿Qué tanto se habla? Sobre todo desmitificarlo desde el punto de vista de plataforma opositora al copyright, ¿no? Y acá voy a, sobre todo, hablar de la ley, de la legislación nacional argentina, la ley 11.723, que quiero mencionar brevemente a los fines de lograr esto que les estoy comentando. Bueno, en realidad, la ley, la 11.723 y el copyright, lo que suponen es la reserva de los derechos que la ley otorga a un autor por la mera creación de una obra de autor, como quizás se mencionó en la introducción, independientemente de si esta es literaria, musical, teatral, etc. La verdad es que eso, en este momento, no nos interesa tanto. Lo que sí nos interesa, entonces, es reconocer que la ley le reserva todos los derechos que incorpora en su legislación al autor de una obra. Y en ese sentido, el autor, como titular de dichos derechos, puede realizar una serie de cuestiones que tienen que ver con la propia gestión de estos derechos de autor, que son más que interesantes. Algunos de ellos se comprenden dentro de la ley 11.723, como es el derecho de reproducción, como es el derecho de difusión, de exhibición en público, de autorizar una traducción, por ejemplo, etc. Y en ese sentido, es muy interesante entender cómo el autor titular de los derechos de autores puede tanto reservarse los derechos que le otorga la ley, como también no reservarlos y flexibilizarlos, es decir, ponerlos a disposición del público en general. Y esto es lo que se denomina como copyleft. Entonces, el copyleft no es más que un desprendimiento del estándar de copyright o del estándar de todos los derechos reservados que supone la ley 11.723 y las leyes de derechos de autor en general. Entonces, el copyleft es una forma de gestionar los derechos de autor. Totalmente legal y totalmente establecida por la legislación nacional. Entonces, una vez que nosotros hemos conocido o hemos entendido, mejor dicho, en qué consiste esto de copyleft como gestión, como posibilidad de administrar los derechos a los que el autor es titular, como una posibilidad más que, por lo general, se encuentra instrumentado o encuentra vehículo en esto de las licencias flexibles. ¿Qué son las licencias flexibles? Bueno, básicamente son contratos. Una licencia es un contrato. Y en ese sentido, una licencia flexible será un contrato por el cual el autor titular de los derechos de autor de una obra le informa al público en general que los derechos que le han sido concedidos por haber creado esa obra han sido flexibilizados, han sido, si quieren, puestos a disposición del público en general de manera irrestricta. Pero esto no significa que todos los derechos de autor puedan cederse, por ende, no todos los derechos de autor pueden flexibilizarse. Hay algunos que la ley muy bien especifica son de carácter intransmisibles, que son los derechos morales, que son básicamente aquellos que nosotros reconocemos en las licencias flexibles como obligación de atribuir autoría correspondientemente sobre la obra en cuestión que estemos nosotros trabajando, utilizando o consumiendo, si quieren, o que hayamos accedido. Y eso es, yo creo, particularmente interesante porque cuando analizamos las licencias flexibles, ya sean las licencias Creative Commons, que son quizás las más difundidas, las más conocidas, como otras licencias que también existen y que incluso aparecieron primero o antes que las Creative Commons, como pueden ser las licencias de la GPL o de la Free Software Foundation, y además otras muchas series de licencias flexibles que ya existen en el ecosistema digital, todas establecen la necesidad de otorgar atribución, autoría, digo, al autor correspondiente de la obra. Y esto en realidad es porque la atribución, el deber de atribuir autoría, corresponde a un derecho moral que es intransmisible, mientras que los derechos que sí efectivamente han sido cedidos o flexibilizados bajo una licencia flexible son de carácter transmisible o son de carácter comúnmente, como se las conoce, patrimoniales. Que son justamente aquellos que le van a facultar a un usuario, por ejemplo, que ha accedido a nuestro contenido en internet, reproducir ese contenido, estudiarlo, adaptarlo, quizás, utilizarlo incluso con fines comerciales, etcétera. Y en este sentido quiero pasar rápidamente a la segunda parte de esta breve introducción que estoy intentando lograr para comentarles de que las licencias Creative Commons en particular, que son seis que ustedes pueden consultar en internet, rápidamente las van a encontrar, suponen una serie de matices entre los estándares de copyright y de copyleft para poder ser adaptados a diferentes situaciones o para encajar con diferentes decisiones que los autores o los titulares de los derechos de autor quieran realizar en particular con esa obra. Y es que las seis licencias Creative Commons van a ir avanzando en los matices desde el copyleft hacia el copyright para justamente ofrecer este tipo de posibilidades a través de la configuración de una serie de variables que son fácilmente identificables y fácilmente comprensibles o comprendibles, mejor dicho, por parte de los usuarios que estén interesados en conocerlas. Estas variables que voy a mencionar rápidamente encuentran diferente configuración entonces según la matiz que nosotros querramos utilizar y son principalmente las de otorgar o reconocer atribución de autoría que está siempre y es permanente en las seis licencias y otras variables que tienen que ver con la posibilidad de hacer un uso comercial de la obra, con la posibilidad de crear obras derivadas de dicha obra y con la obligatoriedad de licenciar cualquier obra derivada bajo la misma licencia o bajo una licencia que sea coherente con la original. Esto yo sé que no es tan fácil de comprender. Lo que a mí me interesa comunicarles o transmitirles entonces es que existen diferentes variables que se pueden configurar. La licencia Creative Commons lo hace perfectamente bien a los fines de que los autores encuentren el supuesto que más cómodo los hace sentir. Esto es muy importante porque, digamos, la idea no es forzar a los autores quizás a adoptar un solo tipo de licencia flexible. Justamente las denominamos flexibles porque hay diferentes tipos. Entonces, un pequeño estudio, un breve estudio de la configuración de estas seis licencias Creative Commons rápidamente nos va a ofrecer un panorama que nos permita decidir con más herramientas. Y yo voy a dejar a Barbie que comente un poco más las implicancias de utilizar estas licencias en el mercado o en el ecosistema o en la difusión cultural. La verdad es que creo que ella lo va a poder hacer de mejor manera. Lo que sí quisiera mencionar antes de terminar esta exposición es que internet supone un medio de difusión de contenidos que es bastante disruptor frente a los sistemas que conocíamos antes de su surgimiento. Y en ese sentido, la capacidad o la facilidad que tenemos de consultar contenido en internet y de aprovechar ese contenido por internet hizo necesario el surgimiento de estas herramientas contractuales denominadas licencias flexibles que hoy tienen tanta difusión y que son objetos de tanta discusión. Y paradójicamente, quizás el padre de estas licencias flexibles y de este movimiento en general no fue un abogado como se podría suponer, digamos, una persona que tiene conocimientos específicos sobre regulación, sobre legislación y que se aventura a realizar este tipo de instrumentos, sino que fue un ingeniero que ha acostumbrado a el trabajo específico de construcción de software, entendió que un instrumento de ciertas características estándar que puede ser reutilizado y adaptado a diferentes situaciones podía llegar a ser una gran solución para el ecosistema digital. Y entonces, todas estas licencias libres y el movimiento de acceso abierto, por ejemplo, y etcétera, tienen muchísima vinculación con el propio mundo del desarrollo de software y de la programación, porque es en internet en donde quizás la ingeniería y la abogacía se conjugan para permitir el ejercicio de un derecho fundamental como es el del acceso a la cultura. Es una pequeña reflexión con la que quisiera finalizar como para que quizás sin haber comprendido realmente cómo se configuran las diferentes variables de las licencias, por lo menos comprendan el espíritu que hay detrás de este movimiento y de la utilización de estas herramientas, que no es sino aumentar la posibilidad de acceder a contenido cultural y a partir de allí, obviamente, a la generación de cultura y todos los beneficios que eso conlleva, que por supuesto creo que Barrio va a poder ejemplificar con casos concretos mejor que yo. Hasta acá llego, dejo a disposición de la moderadora que me indique qué hacer, pero hasta acá llego, gracias. Perfecto, Franco, muchísimas, muchísimas gracias, súper claro, porque aparte es un tema difícil particularmente explicar sin apoyo visual, ¿no? Como que a veces para hablar de las licencias uno necesita tener ahí la imagen, yo, para quienes la están siguiendo en el chat en vivo de YouTube, pasé un link donde están todas las licencias sobre las que comentó Franco, por esto que digo de que es mucho más fácil poder verlas una a una y aparte está detallado particularmente las características de cada una, que está bueno eso que vos también decías, Franco, de tener en cuenta, bueno, qué es lo que uno quiere permitir que no y todas las consideraciones a tener de acuerdo a la obra y al objetivo que uno tiene con eso, ¿no? Así, cuanto más quiere llegar. Siempre hay un debate interesante sobre, por ejemplo, el tema de, ¿se permite que haya después uso comercial o no de la obra? Y ahí hay un tema también, ¿no? Que es que siempre me parece interesante esa mirada. Lo más libre es dejar que hagan lo que quieran, es decir, no, bueno, pero si lo van a comercializar no tanto y está bueno también. No le voy a robar minutos a Barbie, la presenté antes, pero bueno, si hay alguno que decimos recién, Barbie Couto es editora de Ediciones La Terraza y ella es miembro libre base y comunicadora social y Barbie está acá para iluminarnos un poco con un proyecto concreto porque también a veces es muy lindo todo lo que uno lee las licencias, pero después como creador o creadora uno va y dice, ok, ¿qué hago con todo esto y cómo puedo sobrevivir? No sé si sobrevivir, pero por lo menos generar algún proyecto sustentable. Tampoco sé cómo sobreviven los que no usan las licencias libres y ahí hay para debatir interesante. Creo que lo podemos hablar después también si a Franco le interesa meterte un poco, ¿no? El tema de la gestora, de los derechos y todo eso, pero tener un proyecto con licencia libre y bueno, que sea buscar un poco de sustentabilidad en eso. Primero Barbie contanos un poco de qué se trata el proyecto Ediciones La Terraza, cómo surgió la idea de hacerlo con licencias libres, las obras que editan desde ahí y bueno, contanos. Es bastante interesante para quienes les puede servir de ejemplo. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación para compartir este espacio. Me dijeron que empezara contando por qué decidimos trabajar con este tipo de licencias y ahí me obligo un poquito a hacer un poco de raconto histórico. Yo soy comunicadora social al igual que los dos editores compañeros de Sello, Vanina Boco y Mauricio Michelú. Los tres somos comunicadores sociales formados acá en la Universidad Nacional de Córdoba y creo, digo, haciendo la vista atrás, ¿no? Y mirando el camino recorrido, que el hecho de que nuestra editorial tuviera algunas características particulares, en general tiene que ver con ese recorrido que hicimos. En comunicación social, bueno, se habla mucho de las posibilidades, ¿no? De como comunicador estar en un lugar privilegiado al manejo de la palabra, de poder intentar dar voz a quienes no tienen las herramientas o las posibilidades, digamos, estar ahí con un ojo atento de cómo convertir o cómo entender la información como un derecho humano y el rol del comunicador social, como periodista o como cualquiera de los lugares que pueda ocupar, como un lugar privilegiado para estar prestando atención justamente a eso. Entonces, bueno, con Mauricio y con Vanina tuvimos un estudio de comunicación y diseño en el que empezamos a trabajar la producción de distintos libros, pero no eran editados por nosotros, sino que estábamos brindando servicios de ilustración, de corrección, de diseño. Y surgió las ganas y el interés de poder tomar todas las decisiones, las decisiones editoriales y tener una editorial propia, que finalmente nació en el año 2012 y se llama Ediciones de la Terraza. Y cuando la proyectábamos, un poco era esto, ¿no? Tratar de conocer cómo era el ambiente editorial de nuestra ciudad y qué creíamos que teníamos nosotros para aportar en ese sello. Y en realidad, no sé si fue algo, no sé si fue una decisión pensada, pero que no sé cuál es el punto exacto del eje que nos llevó a tomar esa decisión, hubo varias cosas, pero creo que es esto, ¿no? De la información como derecho humano se convirtió muy rápido en un eje de trabajo que era el acceso a la cultura como un derecho humano. Entonces, nos pareció muy importante que los libros que publicáramos, más allá de que en su contenido no fueran materiales de un activismo, ¿no? No necesariamente o no explícitamente en los contenidos se trataba de libros de activismo por la cultura libre o por alguna causa social, política, etcétera, sino que queríamos publicar literatura, literatura ilustrada. Específicamente, Ediciones de la Terraza trabaja libros ilustrados. Entendemos que la ilustración es un lenguaje al que nos gusta prestar atención. Y hasta ahora que estamos a punto de sacar los primeros dos libros que tienen un tono más ensayístico, todo lo que habíamos publicado antes era pura y exclusivamente literatura. Pero queríamos que uno de nuestros ejes de trabajo fuera esta posibilidad concreta, práctica, de que los libros estuvieran accesibles para cualquiera que quisiera leerlos. Más allá de que son libros impresos en papel, de hecho algunos tienen un trabajo puntual como objeto, o sea, son libro-objeto, acordeones que se despliegan, libros con diferente tipo de papel dentro, o un libro con un sobre que tiene un papel de carta adentro. Son, no todos, pero muchos de los libros tienen un trabajo de edición que busca reflexionar ahí sobre su carácter de objeto físico y las posibilidades que le dan los tipos de papel, las texturas. Entonces, como libros físicos tienen una presencia, una forma de trabajo que entendemos claramente que no es lo mismo que leerlos en digital. Leer el digital hoy por hoy, la realidad del libro hoy es que es un PDF, el digital, que está colgado en nuestra página web para descargar y leer completo. Entendemos que la experiencia de la actura es muy distinta, pero creemos que es un paso más en la posibilidad de que estén ahí accesibles para cualquiera, para quien no podamos llegar, ¿no? El sello nuestro es un sello del interior, entendiendo interior en términos, claro, nosotros no usamos Córdoba así, pero en general, digamos, estamos en Córdoba, no estamos en Buenos Aires. Para el mundo editorial, Buenos Aires es la gran sede que nuclea acá la mayoría de las editoriales, la mayoría de las librerías, la mayoría de los lectores. Entonces, estando fuera de ese circuito, con tiradas no tan grandes, con una posibilidad de distribución muy pequeña también a la escala de un sello chico, ¿cómo podíamos poner esos libros a disposición? Entonces, bueno, fuimos avanzando, ¿no? Al principio estaban en una plataforma que permitía solo ojearlos, después algunos los teníamos para descarga y otros no, y con el comienzo de la pandemia tomamos la decisión fuerte de armar el catálogo digital, que estuvieran ahí los links de descarga de todos los libros, para que cualquiera pueda leerlos. Para nosotros ese es un aporte importante. Yo podría seguir hablando de esto, pero voy a tratar de ir viendo las preguntas que me hicieron. ¿Cómo trabajamos nosotros con los autores? Para nosotros fue muy importante, como editorial, tomar la decisión. O sea, no que la opción que le damos a nuestros autores y autoras no fuera elegir si publicábamos con licencias, criticamos o sin ellas, sino que como editorial queríamos tomar esta decisión, este paso al frente de que todos los libros tenían que tener una licencia que nos habilitara a poner a circular el libro en los lugares que creyéramos convenientes, que nos sintiéramos cómodos, nosotros y también los autores, de poder convidar ese PDF para que un docente pudiera usarlo como recurso en un aula, para que un padre se lo pudiera leer al hijo en el teléfono, para que circulara libremente. Entonces, esa fue una decisión editorial. Pero decidimos, sí, que cada uno de los autores y autoras pueda elegir cuál es la licencia con la que se siente cómodo trabajar, como decía Franco recién en su exposición. Las licencias críticas, ¿cómo las elegimos? Porque nos parecía que era interesante esta suerte de gama entre las licencias más restrictivas, digamos, que no autorizan ni la posibilidad de hacer otras obras nuevas, obras derivadas, que se llaman, o el uso comercial de esas copias, que esas son como las licencias más restrictivas, la que solo permite que se comparta de la misma manera sin hacerle modificaciones y sin hacer uso comercial, hasta las licencias que autorizan una libertad mucho más grande del lector, de hacer otras obras a partir de esas, de comerciar con las nuevas obras, con las copias. Digamos, el rango es amplio, y en ese sentido creemos que son los autores quienes tienen que tener la libertad de decidir qué licencia le dan a su obra para sentirse cómodos. Nosotros solemos decir para que puedan también defenderla, ¿no? Porque en la experiencia de todos estos años, por suerte, los autores y autores han sido nuestros principales cómplices al sentir que están haciendo realmente un aporte, que se sienten cómodos trabajando de esta manera, que les gusta la forma en la que hacemos circular los libros, y que entonces ellos eligen la que a la vez les hace sentir más cómodos. No hay que olvidar que esta licencia es, como decía Franco, el contrato que está ahí en la página de legales, que es a la vez una suerte de símbolo, ¿no? De decir, bueno, aquí hay gente trabajando con una mirada de la cultura que tiene que ver con esta noción de entenderla de manera más colaborativa y más libre, pero que sigue abierta la puerta, que ya está abierta en la forma tradicional de editar, de comunicarse con la editorial para pedir un permiso extra en el caso de que la licencia no lo esté contemplando. Me refiero, si el libro tiene la licencia Creative Commons que no autoriza la obra derivada, pero a alguien interesado en el libro le gustaría hacer un corto animado, si alguien quiere, contáctese con nosotros, o alguna cosa así, alguna otra obra, el mail está en las páginas de legales para que nos puedan escribir y pedir ese permiso extra. Para nosotros hay como una idea, nos gusta entender esto en términos de proceso, ¿no? Tanto para los lectores, como para nosotros editores, como para los autores, que puedan sentir que tienen derecho también a cambiar de opinión, haber crecido en un contexto en el que por ahí se decía copiar está mal, compartir una fotocopia no es correcto, bueno, es ilegal, claramente, pero digo, hemos sido criados y formados con esa forma de pensamiento y podemos ir cambiando de opinión y de pronto podemos publicar un libro con la licencia más restrictiva y probar y ver qué pasa y ver qué devoluciones hay y quizá en un segundo libro animarse a otra licencia. Para nosotros lo importante es que los autores nos acompañen en elegir alguna. La que sea que elijan para nosotros va a estar bien porque en ese sentido nos está habilitando que el libro circule. Y eso pudimos evaluarlo en su máxima expresión este año en pandemia en el cual pudimos poner a circular este catálogo y recibir las devoluciones, por ejemplo, de los docentes diciendo lo pude agregar con el proyecto de lectura porque pude de esta manera dárselo a los alumnos para que lo puedan descargar. Pude recomendarlo sabiendo que no iba a tener que estar en un contexto de crisis muy grande obligando a hacer la compra de un libro. Siempre estoy entendiendo que el libro físico es necesario, es deseable, la experiencia de lectura es linda, digamos que no son cosas contrapuestas. Yo lo digo porque a veces me dicen pero el libro impreso, el libro digital, quienes leemos, leemos en todos los formatos y lo que queremos los promotores de la lectura es que la experiencia de lectura esté al alcance de la mayor cantidad de gente posible. Y después seguro volvemos sobre esto, pero no quería dejar de contestar la última, el último eje que es este, ¿no?, de la sustentabilidad del proyecto. Y ahí a mí siempre me gusta hacer una salvedad previa que es importante para mí de destacar que en el ámbito de la cultura es difícil vivir de la actividad cultural expresamente, sobre todo por proyectos independientes, por proyectos que tienen una idea que va a riesgo, ¿no? Digamos que no está regido por los estándares de la oferta y la demanda, de un producto mucho más comercial, digamos, sino que está intentando generar otras cosas y no digo solo de libros, hablo de cualquier expresión de la cultura, es difícil la sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, para un autor vivir de la venta de sus libros, ¿quiénes lo logran? Bueno, quienes tienen muchos títulos, todos en el catálogo vivo de las editoriales, en editoriales que pueden garantizar una tirada importante, a lo largo de los años, con trayectoria, digo, cualquier otro autor que esté en otras condiciones, que tenga poquitos libros o que los tenga en editoriales muy pequeñas o con tiradas muy chicas, bueno, con la venta de los libros no va a poder garantizar sustentabilidad, sino con una sumatoria de actividades, ¿no? Dar clases, talleres, escribir para otro tipo de tareas, digo, hay ahí un contexto al que hay que prestarle atención y que hay que tener en cuenta. Lo que no quiere decir que un proyecto pueda o no ser sustentable o que no pueda generar ingresos, por ejemplo, para mí es importante decir que en ediciones de la terraza los editores ponemos, por supuesto, mucha mano de obra en todo el trabajo, digamos, pero no es un proyecto que se banque nuestro dinero, sino que es un proyecto que está autosustentado, digamos, de la venta de los libros. Nosotros recuperamos la inversión para algunos gastos de la editorial, por supuesto, para pagar los derechos de autor de las ventas de libros que se vendieron y para intentar publicar la mayor cantidad de libros posibles, que esto siempre es más complejo. Entonces, hay ahí una reflexión importante de hacer, una salida de edad, tener en cuenta que esto es complejo, pero el camino que nosotros encontramos y que nos parece que es absolutamente coherente con la cultura libre es el del financiamiento colectivo. El financiamiento colectivo, para expresarlo muy rápidamente, es una posibilidad en la que quien tiene a cargo un proyecto invita a la comunidad de la que forma parte y la convoca para que haga un aporte en dinero, en difusión, en trabajo, un aporte en el sentido que pueda la comunidad para hacer que esa producción, ese proyecto sea posible. Algunos le llaman preventa, para mí la preventa puede entenderse de maneras más simples, en cambio cuando uno habla de financiamiento colectivo está hablando ahí de lo colectivo, de la comunidad, de lo colaborativo, del rol protagonista que tiene la comunidad que nos rodea en hacer posible una decisión. Es esta cuestión, para ahí el público, el potencial lector de un libro con su aporte puede tomar la decisión de que ese libro cuando se publique efectivamente llegue a los caminos tradicionales del mundo editorial, a las ferias, a las librerías, a las bibliotecas, a los planes de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que el financiamiento colectivo podría estar al servicio de una obra que después esté cerrada en términos de que no tenga estas licencias libres y que no siga circulando y es simplemente una forma de generar la producción, de entender la producción cultural. Pero a mí me parece que ligada a la cultura libre hay ahí una idea muy linda que abre y cierra y que sigue y que continúa, que es una energía que fluye. ¿Por qué? Porque esa comunidad que está financiando que estos proyectos existan desde un lugar de compromiso personal y comunitario saben que esas producciones van a estar después disponibles para que ellos mismos los puedan usar para expandirlas y hacerlas rodar en otros espacios. Y por ahí estaría posible esta posibilidad de bueno, no colaboro ahora Total Libro va a estar después disponible. Pero es que si el financiamiento no se da y la comunidad no hace ese aporte ese libro no va a estar disponible. Entonces ahí hay un compromiso mutuo, un compromiso de nosotros como editores y los autores de saber que vamos a estar poniendo ese material a disposición y el compromiso de la comunidad que nos rodea que sabe que trabajamos así y que lo va a hacer posible. De hecho, nosotros ahora estamos en una campaña así y estamos a dos o tres semanas de haber comenzado y es muy hermosa la devolución que se siente con la gente que dice de los bancos ¿no? Porque sentimos que somos una comunidad atraccionando. Decía algo así como si yo igual no lo quiero la gestora lo cobra igual esa era la pregunta yo interpreto que lo que quiere decir es bueno si yo igual lo quiero dar no solo libre ¿no? porque libre no significa gratis pero si además de libre uno lo quiere dar libre y no cobrarlo y poder hacerlo circular ¿qué pasa ahí con las gestoras? ¿tienen un rol? o sea pueden por ejemplo pienso no sé quiénes son si es Argentores o no ¿quiénes son los que registran por eso? A ver justamente yo estaba por darle la palabra a Franco porque no hay gestoras en el ámbito editorial ¿en el ámbito editorial no hay? porque no está la sociedad de escritores que probablemente podría ser una entidad pero en la práctica ¿quiénes son los que trabajan con todo el tema de porque digo lo digo por ejemplo Universidad de Buenos Aires tiene que pagar por el tema de uso de fotocopias de libros o sea y hay algo no sé que hay no lo sigo en el ámbito de la edición de publicación de editoriales al menos las literarias al menos las independientes los autores firman contratos de edición con las editoriales y esos contratos son personales por supuesto hay modelos y hay formas de trabajar de acuerdo a qué tipo de editorial seas pero en ese contrato las decisiones que se toman entre las partes son de acuerdo el editor se compromete a pagar regalías en base a los criterios acordados que son bastante estándar y muchas editoriales trabajan de manera parecida pero no hay un valor como es una entidad como Sadaik para la música que se arreglie en el ámbito editorial sé que hay instancias por ejemplo los escritores están uniéndose en unión de escritores para hacer validar sus derechos pero están pensando en tener mejores condiciones de trabajo la jubilación estar nucleados en entidades que los reúnan lo cual son todos objetivos muy interesantes pero no hay entidades organizadas porque Argentor es nuclea más bien lo que es teatro lo que es teatro estoy pensando en el ámbito editorial está el Fondo Nacional de las Artes que regula lo que es el dominio público pagante pero no es esto que me estás consultando vos yo estoy tratando de reformular lo que leí en un comentario y justamente en ese momento mi reflexión sería por suerte para quienes trabajamos con licencias libres el ámbito editorial es simple en ese plano todavía en el sentido de que si el autor quiere liberar sus derechos y los editores estamos de acuerdo o en este caso como lo hemos propuesto podemos los libros circulan y no hay conflictos ni intermediarios que vayan a estar generando ninguna situación de ruido ¿sabes de esto? lo pasamos para Franco Franco contanos entonces vos si podés si nos podés responder esa pregunta que hicieron ahí en el chat quizás se aplicaría mejor entonces en casos por ejemplo de la música o incluso hasta del cine si uno quisiera licenciar con una licencia libre ¿qué pasaría ahí? ¿cuál sería el rol de la gestora puede cobrar igual por el uso de esas obras aunque estén con licencia de Creative Commons por ejemplo y ¿qué pasa con eso? Bueno perdón la verdad que es una pregunta por demás interesante yo arrancaría mi respuesta diciendo de que el uso de una licencia Creative Commons supone una gestión de los derechos de autor por ende no habría por qué superponer a la gestora con la gestión que ha realizado el autor o sea la gestora justamente participa en la gestión entonces si el autor ya ha gestionado porque ya ha decidido y lo ha comunicado la verdad es que da la sensación de como que surgiría un ecosistema paralelo al de las gestoras ¿no? que es de aquellas obras que ya han tomado una determinación en cuanto a su gestión que las que las exime de una gestión colectiva ¿no? eso eso como principio lógico lo cierto es que Argentina no es un escenario donde otorguemos muchas facilidades para la circulación de cultura y mucho se ha dicho y mucho se ha criticado el rol que llevan adelante las gestoras colectivas este no sé si se le ¿existe que todos tienen un mismo interés o demás hola 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 si ahí te vemos se había como medio frisado la imagen y el perdón este vivir en la montaña en días de lluvia y viento te cuesta el internet pero ganas este con olor a tierra mojada que compensa este bueno bueno estaba diciendo que bajo un análisis lógico si yo ya decidí como autor utilizar una licencia para comunicar cuál es la gestión que hago de mis derechos de autor entonces este sería digamos incoherente que haya una participación por parte de una gestora colectiva justamente yo digamos le permito a la gestora colectiva participar en la gestión de mis derechos de autor para no hacerme cargo yo pero si yo ya me hice cargo y flexibilicé supongamos la licencia más flexible de las críticas entonces ahí ya hay una imposibilidad lógica de tener ambas luego podría haber licencias flexibles que no sean tan flexibles que supongan la necesidad de la participación de una gestora colectiva para por ejemplo cobrar regalías por ejemplo o lo que fuese o sea una licencia flexible por ejemplo no necesariamente la Creative Commons digamos no justamente la Creative Commons mejor dicho sino alguna licencia flexible que establezca la posibilidad de reproducir la obra en ciertos supuestos que cree flexibilidades ad hoc digamos para esa obra en particular pero donde la gestora colectiva todavía tenga un metier ahora la realidad como decía también no sé dónde se cortó por eso repito es que Argentina no siendo un país muy amigo de permitir libremente la circulación de cultura vemos y esto es por ahí conocido por quienes están en la industria del entretenimiento por ejemplo que las gestoras colectivas tienen más llegada y más brazos que los que por ahí se hubiese esperado vamos a ser sumamente cautos con los comentarios pero la idea la quiero transmitir igual entonces yo creo que hay una hay una contradicción en cuanto a gestora colectiva y haber tomado una decisión en cuanto a mi gestión de derechos de autor que ya te diría que lo voy a exagerar pero como para que se entienda que casi que me libera de seguir de continuar una gestión permanente de los derechos de autor porque eso sea como digamos comuniqué que flexibilizo los derechos y por ende entonces la obra puede circular tranquilamente y se le pueden dar un montón de usos esa sería mi respuesta a la que más me sujeto luego la cantidad de casos excepciones circunstancias anécdotas que nos puedan contar sobre las gestoras colectivas para bien y para mal la verdad es que es de todos los días y es algo que por lo menos quienes estamos militando como dice Barbie esto de las licencias libres o flexibles vemos con mucha preocupación por lo menos creemos que debería otorgarse un contexto más amigable para la circulación de cultura y para la difusión de licencias flexibles y la verdad es que el interés económico tiene mucho que ver con todo esto en ese sentido así que bueno eso por ahí si ayuda a ilustrar un poco me alegro bien clarísimo Franco y Barbie me interesa que me cuentes un poco el tema bueno vos decías ¿no? como los creadores del mundo de la cultura quizás no es lo más frecuente pensar en vivir de eso que se hace pero sí se puede pensar en un proyecto que sea sustentable y vos un poco contaste lo del financiamiento colectivo que hacen y que hay una venda de libros o sea por eso también lo quería plantear porque hay veces que hay una confusión que que no es casual digo porque muchas de las obras que se licencian con licencias libres muchas también son gratuitas pero y entonces a veces lo que pasa es que hay una confusión del concepto de como la licencia libre es gratis perfecto y no necesariamente va en ese sentido ¿no? o sea hay una en realidad es interesante hacerse esa pregunta para descartarla después en el sentido no voy a entrar a contar digamos por qué viene del software libre ¿no? el concepto de cultura libre pero me parece importante esto de mencionar que en realidad estamos hablando de la libertad del lector a mí me gusta a veces hacer una comparación porque ahí se ve exponencialmente cuál es la situación yo siempre hablo de libros ¿no? esto es adaptable a otras a otras producciones culturales pero hablo de libros porque es lo que tengo más cerca cuando uno dice bueno acá está el libro ¿qué podés hacer con el libro? y yo voy a decir vos no podés hacer más nada que leerlo o prestarlo y vas a estar prestando tu copia o incluso venderlo en una librería de usados digo pero ¿qué es lo que podés hacer con el libro? de acuerdo a la ley de propiedad intelectual pues no podés hacer muchas cosas que se cree que sí se pueden ¿no? y de hecho que muchas de esas se hacen por ejemplo fotocopiarlo pero ahí me gusta marcar dos cosas ¿qué se puede hacer? lo único que se puede hacer es leerlo bueno eso ¿qué es lo que hace eso? abre mundos todo lo que hablábamos recién abre mundos maravillosos la capacidad crítica todo lo que uno ya sabe que la lectura propone y produce y es fantástico ahora si uno dice yo este libro lo puedo prestar sí puedo prestar esta copia pero no lo puedo fotocopiar no lo puedo fotografiar no me puedo grabar leyéndolo no puedo hacer ninguna de todas esas otras cosas sin pedirle permiso a los autores entonces de lo que se tratan estas licencias es de dar no de qué es lo que va a suceder con el autor de si va o no va a cobrar por el libro de si va o no a tomar decisiones con respecto a dónde distribuirlo cómo comerciarlo digamos ese es un plano que es el plano de las decisiones del autor y que las va a poder seguir tomando siempre que quiera sino la posibilidad de darle al lector una libertad la libertad de que por ejemplo ese libro lo pueda copiar y lo pueda mandar por whatsapp y lo pueda distribuir por cualquier o por telegram o que pueda distribuirlo por cualquier lugar que crea conveniente que si lo quiere fotocopiar lo puede fotocopiar si lo quiere escanear lo puede escanear si lo quiere pedir el pdf que está colgando en la web también y se ahorra esos pasos hay todavía mayores posibilidades ¿no? conozco proyectos cuando uno habla de cultura libre en serio y le da las libertades en serio entendidas desde la lógica del software libre uno debería incluso estar dando los archivos editables para que el que está del otro lado pueda en serio usar esos insumos para otras cosas ahí es cuando vuelvo a esta idea de proceso digamos lo que en el software libre es básico y es una de las libertades fundamentales de la programación del software libre en el ámbito cultural recién se está empezando a explorar hay un proyecto muy lindo que se llama Pepper y Carrot que es de historieta es una web blog de historieta en el que el autor pone todo las ilustraciones los renders las imágenes tiene una comunidad de decenas y decenas de colaboradores que lo han traducido como a 50 idiomas y esto sucede porque es libre y viven de las colaboraciones que reciben el proyecto vive no sé si sus hacedores tienen otras vías de ingreso pero el proyecto vive en base a las colaboraciones que reciben por una serie muy grande de posibilidades de Patreon de LibrePay de donaciones bancarias de lo que sea entonces hay una frontera que tiene que ver con la libertad no con el hecho de que sea gratis o pago en el caso de los libros de edición a la terraza los libros físicos son pagos tienen un precio y se pueden comprar en librerías y en algunas tiendas virtuales y sus ediciones digitales son gratuitas y están en la página web para descarga libre y gratuita que no es lo mismo pero en este caso coincide son las dos cosas nosotros para el año que viene estamos intentando capacitarnos para ver también la posibilidad de que los libros digitales también estén en tiendas de manera de que quien quiera comprarlos también pueda y de esa manera abrirle una puerta más de ingresos posibles a los autores de los libros pero que no quite que nuestra página web puedan seguir estando gratis para el que llegue porque en realidad la libertad tiene que ver con qué haces con el documento con el libro cuando lo tenés o sea como sea que lo hayas conseguido comprándolo descargándolo digamos tener una licencia que te da una libertad de qué es lo que podés hacer y creo que ahí está la diferencia cuando uno lo entiende desde ese lugar bueno es como que se abre otro mundo a mí me parece eso muy apasionante y en general me gusta dar un único ejemplo que tiene que ver con por ejemplo El Principito es el libro más vendido en la Feria de Córdoba desde siempre este año no hubo feria física pero desde siempre siempre está en el top 10 de los libros más vendidos pero a la vez es un libro que está en todos los stands de todos los stands de las tres carpas de la feria entonces ahí uno podría obtener la conclusión de que también es el más vendido porque es el más ofrecido y es el que más se ve y tiene una trayectoria que lo respalda entonces de pronto si un libro se consigue mucho porque está en la vidriera de muchísimas librerías virtuales digitales y está en un montón de lugares entonces es un libro que tiene más posibilidad de venderse porque tiene más posibilidad de conocerse y de gente que lo quiera y ahí yo soy de la idea que la página de legales tiene que tener los deseos de los autores y editores si esos autores y editores quieren una colaboración quieren un lugar para decir dónde pueden conseguirse otras cosas quieren establecer un vínculo y está claramente puesto ahí el lector lee y va a tomar una acción al respecto algo nos pasó con un libro que publicamos este año digital en marzo a mitad de año que por cuestiones financieras no va a salir en papel todavía sí más adelante pero este año lo queríamos sacar rápido y lo sacamos en digital y pusimos la oportunidad de que colaboraran con organizaciones que trabajaban por la comunidad en este contexto de pandemia los autores querían colaborar con este libro entonces hay una invitación a hacer una transferencia y la gente nos mandaba ticket las fotos de los tickets de transferencias que habían hecho a la colaboración porque le había gustado la poesía y habían querido colaborar entonces a mí me parece que si uno mantiene ese diálogo que tiene que ver con lo comunitario hay cosas que pueden pasar y que claramente nosotros con las campañas llevamos varios años haciendo libros así y cada vez nos animamos a campañas un poco más grandes y si nos animamos así es porque sentimos que esa comunidad también ha ido creciendo y nos banca en esa posibilidad de pensar los sueños de esa manera los libros de esa manera la cultura de esa manera y bueno vamos a insistir porque estamos convencidos de que es una forma de pensar la cultura que nos gusta por muchos motivos bien me quedé pensando mencionaste al principito y es un ejemplo también de pensar qué es lo que pasa cuando por ejemplo una obra que fue protegida dentro de lo que es el marco del copyright o del derecho autor entra en dominio público y de pronto hay como una explosión una ebullición de obras fabulosas que surgieron y bien entró en dominio público de lo que se te ocurra ¿no? digo aparecieron había como me imagino ¿no? creadores agazapados esperando ese momento para poder interpretaciones sí mirá yo ahí ya lo digo como algo positivo porque porque es una obra que ha atravesado generaciones y que probablemente haya habido un montón de interpretaciones y de cosas que muchos hubieran querido poder compartir y por el tema de los derechos de esta cosa restrictiva no era posible y bueno y de pronto hay obras películas aficionadas obras de teatro digo he visto de hecho una colega mía tiene también una editorial y sacaron en ese mismo año una obra genial con ilustraciones de libros espectaculares sí bueno se descarguen búsquenlo bueno genial y y después me quedé con otra cosa que vos mencionabas que tiene que ver con y esto es medio una reflexión quizás para dejar para otro momento otro debate más largo porque estamos medio sobre la obra pero unos minutos con los cortes que tuvimos unos minutos nos podemos estirar que tiene que ver con el uso educativo también de esas obras ¿no? digo y vos hablabas de leer leer por ejemplo los cuentos transmitir una lectura de un cuento pensaba en los movimientos que hay de booktuber digo chicos y chicas incluso chiquitos que no están buscando tampoco digo ni siquiera lucrar ¿no? porque también está como esta otra idea bueno ni siquiera o sea es como esto como el compartir la cultura desde otro lugar el agarrar un cuento y contarlo es como tan la esencia de la cultura ¿no? el transmitir la cultura la lectura oral el compartirlo con otras y otras y y en este año en este contexto de pandemia docentes que tuvieron que ver de qué manera bueno reinventar el aula la clase ¿no? el contacto con los chicos y las chicas la lectura la lectura del cuento lo pienso para las instancias quizás más de lo que es infantes pero la lectura del cuento forma parte de una instancia educativa importantísima y de pronto la lectura del cuento este año se vio atravesada por plataformas virtuales y ahí entonces uno dice bueno no está permitido pero forma parte de la transmisión cultural también sí me parece también este la tremenda piratería este escuchar a muchísimos docentes decir mis estudiantes están primero yo necesito acercarles esta lectura porque de esa lectura van a surgir una serie de cosas vitales para la enseñanza este he visto proyectos de escuelas que han tratado de mantenerse muy prolijos digamos de armar carteleras viendo de qué manera generar contenidos mostrando lo que se puede mostrar y lo que no no este otros lidiando con los permisos otros buscando limitándose a estar en materiales que hayan formado parte de planes de lectura y que por lo tanto circularan libres en ese marco caímos nosotros y hemos sido incluidos en muchas carteleras ha sido para nosotros muy emocionante ver de pronto producciones de poesías visuales de lecturas hechas a partir de que los libros nuestros estaban disponibles para nosotros eso ha sido una cosa que yo no te voy a poder transmitir la emoción y la alegría que lo han trabajado en algunos planes de lectura los otros días nos contaban que trabajar novela gráfica no es tan sencillo porque no hay tantas mucho menos libres y que habían estado trabajando la nuestra del viaje en agua el niño jaguar con un montón de cursos bueno esas cosas cuando te las van contando y la respuesta nuestra siempre vuelven siempre vuelven capaz que uno está esperando la compra directa del libro a la semana siguiente bueno nosotros no esperamos eso pero digo si uno estuviera esperándolo de alguna u otra forma vuelven porque nos ha pasado de ir físicamente con feria a un lugar muy alejado y que se acercara gente que ya conocía nuestros libros y ahora que estábamos con los libros ahí los compraban entonces ese círculo ese círculo de que hablaba antes funciona y es interesante verlo desde ese lugar para ir cerrando Franco te quiero preguntar porque hay un tema con el tema de lo que son las licencias libres que bueno quizás existen obras con licencias libres con licencias de Creative Commons si algún otro creador o mismo un docente quisiera o necesitara recursos que sean con licencia libre existe no sé quizás un banco o una base donde puedan ir un registro de todo lo que esté licenciado con licencias libres para que puedan no es un repositorio no sé cómo llamarlo para que puedan decir bueno hago un video con alumnos alumnas o lo que fue necesito música necesito algo para que lo piense sobre todo en este contexto particular que espero que no dure demasiado más pero algún par de meses nos quedan y de pronto tienen que subirlo a alguna plataforma para que no sea dado de baja por ejemplo por intrínquilla los derechos de copia para la vida ¿cómo dónde uno puede encontrar música libre o qué hay de eso? Bueno los recursos educativos abiertos no son mi especialidad pero rápidamente te puedo comentar de que existe en Argentina una ley que es la 26899 de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto que establece presupuestos mínimos para el acceso abierto de contenidos que sean producidos por fondos públicos o en contextos de universidades públicas etcétera o sea hay ahí en la ley un presupuesto mínimo que es sumamente interesante pero que obviamente tiene que ser respaldado por políticas institucionales que creo que por ahora faltan y mucho pero eso a nivel universitario a nivel de escuela primaria y secundaria me voy a aprovechar de cosas que he escuchado a mi compañera decir ella es especialista en derechos de los niños niñas y adolescentes y en esto de la pandemia y de la aula digital surgen muchísimas dudas que existían antes en cuanto a la privacidad en cuanto a el desarrollo de facultades críticas en el uso de los TICS de niños niñas y adolescentes etcétera hay un proyecto muy interesante que se llama Transmedia Literacy que es justamente un repositorio gigantesco infinito en muchísimos idiomas para que los docentes y las docentes no solo encuentren contenido accesible sino que además puedan vincular ese contenido accesible con el desarrollo de ciertas habilidades esenciales en el desarrollo pedagógico de sus alumnos no lo conozco en profundidad pero sí que aparece como un claro ejemplo de esto de repositorios de acceso que además están pensados desde otra pedagogía desde el desarrollo de ciertas habilidades me parece con una ambición todavía más interesante sí quería hacer eco de una cosa que decía Barbie yo entiendo que estamos medio cerrando pero una reflexión podés hacerla ok pido disculpas si divago de más pero ella Barbie hizo una reflexión que a mí me pareció quizás de las más geniales que he escuchado en este último tiempo en cuanto a cultura libre no recuerdo textual la expresión que utilizo pero sí lo que me hizo lo que me despertó y lo que me despertó fue lo que quiero compartir con ustedes que es esta reflexión de el acceso al contenido como código por el cual se justamente codifican las relaciones culturales entre autores y consumidores de cultura y fíjense lo interesante de que los modelos de negocio basados en derechos de autor justamente están basados en el acceso pero están basados en el acceso en la búsqueda de crear un mayor mercado para sus autores y en lo que comenta Barbie claramente hay algo muy importante que es que con otras prácticas con prácticas que podríamos calificar de diversas se puede generar un mayor mercado para los autores sin codificar la relación de consumo cultural en el acceso y eso me parece quizás lo más interesante del trabajo que están haciendo Barbie y compañía y de lo que comunican detrás del proyecto que es igual importante y lo noto importante y relevante no solamente en cuanto a lo que mencione sino también en la posibilidad de crear modelos también diversos no quiero utilizar alternativos pero prefiero utilizar diversos porque creo que hay una diferencia conceptual ahí pero modelos diversos de cosmovisiones relacionadas a la generación y consumo de cultura que no necesariamente tampoco tienen que estar mediadas por las prácticas hegemónicas de ciertas o ciertos mercados que funcionan con otras prerrogativas sino que creo que allí en el cuento de el niño jaguar que comenta Barbie hay mucho más que la posibilidad de acceder a un libro hay la posibilidad de acceder a una cosmovisión local que potencia una identidad y una búsqueda de una cosmotécnica también paralela quizás a la hegemónica que me resulta por demás interesante y es lo que me llevo de esta charla lo quería compartir porque lo venía ahí masticando y la verdad es que si no lo saco tampoco me lo quedo me lo olvido entonces digo bueno por lo menos lo tiro que quede que quede en el vivo grabado y después lo escucho pero en ese sentido muchas gracias a Barbie por iluminar el camino y a ustedes por el espacio yo acá me calzo y si hay un cierre entonces se los dejo a ustedes me pareció genial el cierre de tu reflexión retomando a eso que había había pasado interesante pero así lo revalorizamos un poco que me pareció súper interesante cuando pasan esas cosas yo me vuelvo feliz de una charla porque yo ahora por ejemplo me voy con por qué alternativos es diferente que diversos y voy a estar dándole vuelta a esa idea y te voy a pedir lecturas por privado y me parece que este tipo de conversaciones es cuando salen posibilidades de seguir pensando juntos y a mí eso me parece muy maravilloso les agradezco muchísimo a los dos de verdad por haberse sumado creo que yo por lo menos que más o menos sigo el tema pero no no soy especialista para nada me voy con un montón de cosas primero con un lado más claras y con un montón de cosas para preguntarles después así que seguro seguro habrá alguna otra oportunidad para encontrarnos quizás tanta virtualidad y cuadraditos en las pantallas y espero y creo que así es que muchos de los que hayan estado siguiendo y que a poder ver porque va a quedar colgada ahí en internet así que también seguramente les van a haber dejado muchísimo para aprender así que gracias Bardi gracias Franco y ahí a nuestra A anónima que también está abarcando toda la parte técnica es una genial Alexia así que bueno les dejo un saludo a ambos y de nuevo muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias